En nuestro ejemplo, la rueda de negocios predeterminada para el cálculo del bono económico al empleado estará en relación a su fecha de contratación y la cantidad de inasistencias registradas. Podemos entonces agregar un método a la interfase eEmployee y proporcionar la implementación predeterminada. Todas las implementaciones existentes y nuevas van a poder utilizar la implementación predeterminada o si quieren, pues proporcionan una propia. Veamos entonces, voy aquí a mi interfase eEmployee y lo que voy a hacer es agregarle nueva funcionalidad. Por ejemplo, le puedo decir aquí, quiero un método decimal que calcule el bonus, compute bonus, correcto. Y lo que quiero aquí es realizar la implementación predeterminada. Quiero decir aquí, decimal, los que estén familiarizados con la interfase recordarán que esto no se podía hacer antes. ¿Cómo vas a implementar un miembro de una interfase? Entonces, por muchos años esto no se había podido. Entonces, ahora ya se puede. Le digo decimal bonus 0 y le digo cómo va a estar en relación a la fecha. Sí, le digo aquí mi variable daytime. Vamos a suponer, quiero que... De los que hayan sido contratados 3 años antes, ¿no? Entonces, le digo 3 years ago, ¿qué sería? 3 years ago sería, pues, el daytime.now, ¿sí? Lo que sería daytime.now. Y le puedo decir que agregue años de diferencia, por ejemplo, addd years. Que le agregue menos 3 años para que tenga yo la fecha correspondiente a 3 años atrás. Y con esto ya podría yo hacer mi comparación. Por ejemplo, aquí pudiera yo decirle que si la fecha del contrato, donde se contrató un empleado, es menor que 3 years ago, entonces ya lo puedo considerar. Pero, además, quiero que no tenga más de 2 ausencias o que sea menor que 3 ausencias, ¿sí? Entonces, quiero decirle que absences.count, déjenme aquí importar el espacio de nombres, systemlink, por ejemplo, que sea menor que 3. Si es eso, entonces, la regla de negocios dice que le agregue el 50, un bonus de 50. Entonces, le puedo decir aquí que sea un bonus es igual a un 50 decimal. Ese sería el bonus correspondiente. Y, finalmente, que devuelva el bonus. Entonces, estoy implementando el miembro, o sea, estoy definiendo un miembro compute bonus y estoy definiendo su implementación predeterminada. El código del método compute bonus otorga un 50% del sueldo actual, ¿sí? Por ejemplo, como bono económico a los empleados que tengan una antigüedad mayor a 3 años y que hayan tenido menos de 3 inasistencias registradas. Esa es la lógica. Puedo yo modificar ahora mi código de prueba para que, por ejemplo, vamos a poner aquí, para que le diga yo iEmployee. iEmployee, déjenme acá agregaré el using. Le digo que iEmployee de employee sea igual al empleado que estoy trabajando. y luego le puedo decir aquí console.grayline y aquí le puedo decir, por ejemplo, este, porcentaje de bono porcentaje de bono y luego aquí ya puedo escribir, por ejemplo, de compute bonus. Voy aquí a ponerle un punto y coma. Este empleado fue contratado en el 2015, estamos a 2019, cumple la primera condición. Tiene menos de 2 inasistencias, cumple. Entonces debería de tener aquí un bonus. ¿Correcto? Vamos a ver si ejecutamos y ahí está. Se le está asignando su bonus. ¿Qué podemos notar de este, de esto que acabamos de hacer? Algo que debemos notar es que la conversión CAST, este CAST que estamos haciendo aquí, de employee a iEmployee, es totalmente necesaria. La clase employee no necesita proporcionar una implementación de compute bonus, ya que esta es proporcionada por la interfaz iEmployee. De hecho, nuestro employee no lo modificamos, vean. No tiene el método. ¿Correcto? Ahí está. Sin embargo, la clase employee no hereda los miembros de su interfaz. ¿Sí? Esto es, yo aquí tengo, por ejemplo, e. Y vean cómo no tengo el compute bonus. No está heredando los miembros de su interfaz. En consecuencia, no la puedo utilizar con el método de la interfaz. Es por eso que tuve que hacer este casting. ¿Correcto? Entonces, para invocar cualquier método declarado e implementado en la interfaz, la variable debe de ser del tipo de la interfaz iEmployee en este caso.